FETRO respalda el uso de la bandera del M-19. A través de su cuenta de Twitter, el presidente se refirió a la crítica del uso de los símbolos del M-19, como las banderas, y dijo que en el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Virgilio Barco, se pactó el uso del nombre y de los símbolos. Altrino asunto una locución del expresidente Barco en el que manifiesta que el M-19 es ahora un partido político que tiene los derechos y deberes de todo partido. CONTEXTO DE CRÍTICAS Aunque el presidente Neutrino en respuesta de nadie en particular, la discusión sobre el uso de las banderas del M-19 volvió a tener su foco luego de que ayer, Elena Urán, hija del ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, asesinado en la toma del Palacio de Justicia, hiciera pública una carta al presidente en la que lo cuestiona por exaltar en actos públicos la bandera del Grupo Armando. El cuestionamiento Durán se dio luego de que el pasado 26 de abril, en Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente invitará a la tarima a algunos asistentes a desplegar una bandera del M-19. Traiga esa bandera porque hoy estamos de fiesta. No les gusta que la saquemos, pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, dijo el presidente. La bandera del M-19 también se ha visto en varias marchas convocadas por el Gobierno Nacional. En la marcha del primero de mayo, Petro hondeó la bandera luego de que criticara que hoy en día esta bandera está prohibida y dicen que no la podemos sacar.